En el caso de las ocho personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente por parte de elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que solicitarán a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones. Resaltaron que lo más grave del caso es que se criminaliza a las víctimas por sus perfiles de Facebook y el envío por parte del gobierno estatal de un comando de la muerte para exterminar. Encontramos graves señales de tortura, esperemos que el médico legista haya documentado cada tortura porque de otra manera nos llevaría a la necesidad de hacer exhumación en cinco de los ocho cuerpos. Hay que recordar que tres fueron incinerados indebidamente, violando el protocolo de medicina forense que hay en estos casos. Vamos a insistir en que se investigue a profundidad lo que sucedió en Valles de Anáhuac y si hay responsabilidad que no se castigue solamente a los policías, sino también a la cadena de mando que pudiera llevarnos hasta el gobernador de Tamaulipas. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50M. Participa en Imagen Televisión.